¿Qué es la telecomunicación? Sí, sí, agradecemos a la gente de la cooperativa Río Tercero que nos ha invitado, así que sí. Siempre que se trata de buscar valor agregado para nuestros servicios de telecomunicaciones, es bienvenido. Así que esta reunión fue muy positiva. ¿Cómo es la realidad de Justiniano Pose? Nosotros hoy por hoy tenemos... es un pueblo pujante, donde las telecomunicaciones también se manifiestan de esa manera. Donde la premisa es justamente integrarnos y brindar servicios al asociado al menor costo posible y con la mayor calidad posible. También tenemos algún convenio con la cooperativa Río Tercero, donde intercambiamos minutos telefónicos. Así que de eso se trata el movimiento cooperativo, de estar integrados para justamente tratar de dar beneficios al asociado. Sí, estamos participando como cooperativa y también como integrante del consorcio. El consorcio regional que tenemos Caramuchita, con Villa General Belgrano, Santa Rosa, Rumipal y Embalse. Bueno, este consorcio en fibra óptica ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. Se ha sumado la localidad más fuerte, importante, Villa Eldí, que estamos tratando de cubrir en todo lo que es Caramuchita, con fibra óptica, nuestras cooperativas. Así que este desafío nuevo, esta ronda de negocio que se abre con Telefónica, es interesante porque lo que viene es un desafío en cuanto a las comunicaciones, que si quedas afuera, indudablemente te pasan por encima. ¿Cuál es la realidad de la cooperativa de Villa Rumipal? ¿Cuáles son los servicios que presta? La cooperativa de Rumipal presta servicios de energía eléctrica, agua corriente, gas, digamos, a través de la cooperativa de UCOGAS, internet, telefonía, esos son los principales servicios que se prestan. La realidad es la realidad de toda cooperativa chica, hoy día las cooperativas, digamos, pequeñas como la nuestra, agravada por el hecho de que nosotros tenemos periodos estacionales que donde hay mucha gente y hay poca gente en otro tiempo, hace de que la cooperativa por ahí tenga, como se dice vulgarmente, remable. Sí, hemos tenido una charla extensa hoy, hablando con la gente de Telefónica y otra gente, intercambiando algunas ideas y viendo, bueno, qué sucede de todo esto, qué sale de todo esto. ¿Cuál es la realidad de la cooperativa de Tancacha en relación a las nuevas tecnologías? Y se ha estado invirtiendo mucho en la parte de plantel, tenemos el pueblo dividido con tres centrales conectadas por fibra y, bueno, ya estamos en una etapa de empezar a ver fibra al hogar en un futuro. Y estamos viendo con la cooperativa aquí de Río Tercera la posibilidad de poder prestar el servicio de televisión a través de la plataforma de IPTV que ellos tienen. Y la reunión de hoy en relación a esta propuesta o estas ideas de Telefónica, ¿qué nos pueden decir? Simplemente hemos intercambiado, como te decía, conocimientos, algunos negocios que podremos hacer futuros con la gente de Telefónica. Sí, en realidad el planteo es del lado de, tanto de Telefónica como de la cooperativa, es que nosotros estamos haciendo del lado de las cooperativas un gran esfuerzo en infraestructura de redes y hoy por hoy Netflix y otras OTT se llevan el fruto del trabajo y el esfuerzo nuestro. Entonces, bueno, Telefónica viene a abrir un poco el abanico y con el ingreso de ellos a ver si podemos potenciar potenciar nuestra red y poder generar algún recurso que hoy por hoy no lo estamos haciendo. La verdad que muy contento por la invitación, yo represento la cooperativa de Almafuerte, estoy en el departamento de ingeniería del sector videocable e internet, así que bueno, apoyando un poco a todo este movimiento que se está haciendo que es muy importante para nosotros los que estamos en el sector de las telecomunicaciones. ¿Cuáles son los servicios que prestan en Almafuerte en relación a la telecomunicación? Nosotros actualmente tenemos un servicio de videocable e internet a través de una red coaxil híbrida junto con fibra óptica, la red HFC. ¿Y cuáles son los desafíos que se les presentan luego de todo este intercambio y todo lo que van viendo? Bueno, se nos presenta un año bastante duro y este tipo de encuentros nos facilita para cambiar opiniones y ver qué es lo que vamos a hacer a futuro. Estos años que se nos vienen, la verdad que se va a complicar un poco por el ingreso que tenemos en el mercado, lo complicado que estamos económicamente y lo que necesitamos de opiniones y servicios de otros sectores de telecomunicaciones para afrontar este nuevo desafío.